La chica del clima Habló del talento de Janet fue Cecilia Galeano, quien regresó a los foros de Televisa como invitada al programa de Cuentameloya, al fin. Todo comenzó cuando Paul mencionó que el programa no fue sacado por bueno, sino porque tenían a gomita de conductora, quien se hizo operaciones vendiendo algunas cosas. Galeano aprovechó para mencionar que el camioncito de hoy es una idea muy absurda y Paul Stanley tuvo que salir a defender a su emisión, señalando que se habían desviado del tema del programa. Asimismo, durante su estancia en Cuentameloya, a fin, Cecilia defendió su trabajo en Sabadazo, asegurando que tenían más audiencia que ellos.